¿Cómo están cracks? ¿Qué les parece? ¿Les gusta bastante este escenario? Para los que tienen buen ojo, ya se han dado cuenta de que este es un nuevo escenario oficial 2021. Mitad de año del 2021. Y ahora les aviso que si por si acaso estoy hablando un poco más bajo, es porque quiero que todo esto tenga una buena acústica. Y ahora si hago esto, hay un eco tremendo. Y tengo un poquito de miedo de que los vecinos estén escuchando lo que estoy diciendo ahora mismo. Ojalá que no. Ojalá. Pero dejando de lado eso, hoy vamos a reaccionar a un video en cuestión que dura bastante. Que se llama Iceberg de los mods de Friday Night Funky. Y no piensen que estoy sobreexplotando FNF para apagar esta nueva casa. Que muy pronto va a haber un tour. Pero bueno, es momento de empezar con esto. Por si acaso este link obviamente va a estar abajo en la descripción como siempre. Ahora si vamos a empezar con esto. Tal como publiqué en la pestaña de la comunidad, les vengo a traer nada más y nada menos que un iceberg. Es un video locuento. Estoy reaccionando a un video locuento, imagínense. Esperemos de que no sea tan turbio, ya que se quiere monetizar este video. Sin más relleno, comenzamos esta odisea. Vamos, vamos adelante. Nivel 1 Acá está hablando de los mods más populares de FNF. Cada personaje que sale, siempre le hacen un V-Sight, un Minus, etc. Los remixes de las músicas originales. Prácticamente, prácticamente es un recoloreado. Los remixes originales también ocurren en estos mods, como el encuentro con Monster, la sencilla lucha contra el papi demonio, el enfrentamiento con Senpai. Y así, muchos otros eventos más con ligeros cambios en personajes o músicas. Hasta ahora todo casi normal. No es nada perturbador ni nada. Esto es una curiosidad, más que un misterio. La canción más corta, según la wiki de los mods del Friday, es la última canción del mod de Garcelo cuando está desapareciendo. Claro. Más conocido. Cuando se está yendo al otro mundo. Hasta ahora, es una de las canciones más cortas de todos los mods que han existido. Sí, qué perturbador es esto. Ay, qué miedo. ¿Pero qué es esto? Chips entre mods. La punta del iceberg. Witty, Carol, Sarvente, Ruf. Ruf. Es un ca... icónico. Es muy normal. Es extremadamente normal. X-Event. X-Event es un mod más del Friday. Sin embargo, a pesar de las polémicas, tiene un montón de novedades. Es momento de hacerle sus niveles de poder. Sus niveles de poder de X-Event. Lo voy a anotar, de hecho. Tiene un montón de novedades y mecánicas nuevas. Por ejemplo, al principio caemos de un abismo tal como en Undertale. El menú interactivo en donde es un free run, en donde esconde referencias a juegos como Super Smash Bros. Uy, qué perturbador. Ay, qué miedo. No voy a poder dormir este día. Antes de la batalla contra Gaster X, podremos movernos con libertad a través de un camino e interactuar con cosas. Realmente uno de los mods más originales y mejor trabajados de todos los tiempos. No puedo más, amigos. No puedo más. Estoy hasta temblando del miedo. Los Stickmans, tales como Henry Stickmin o Fancy Pants, pueden... Más niveles de poder. Más niveles de poder. ...que necesariamente tienen que ser Stickmans. Como se vio en la semana de Beach Brother, en el mismo mod de Henry, o algo más oficial, la Week 5 del juego original, en donde se ve a Henry, en su forma original, en un balcón del centro comercial. Esto abre muchas posibilidades, como la conexión entre juegos de diferentes universos, tal como pasa en RALP de Moledo. Claro. Friday Night Funkin es un nexo, gracias a los mods, para diferentes juegos. De hecho, es un nexo para todos los juegos, por no decir todos. La razón por la cual Sarvente no fue aceptada en el cielo. Si bien no hay una razón oficial del por qué Sarvente fue rechazada, ya que la creadora no ha dado información oficial y lamentablemente borró su Twitter por razones de toxicidad. Ay, qué pena eso. Mucha pena. Mucha pena que haya borrado su Twitter simplemente por gente tóxica de FNF. Y hablando un poquito de eso brevemente, sí me han llegado comentarios un poquito tóxicos, pero ya sabemos cómo es Internet. Al final tenemos que lidiar sí o sí con este tipo de cosas, las 24 horas del día. Es casi normal, lastimosamente. Algo muy común en esta comunidad, tristemente. Sí. Como decía, si bien no hay una razón oficial del por qué Dios la rechazó, ¿qué mal podría haber hecho para que esa acción opaque todo lo bueno que hizo? Por antecedentes que se muestran en la wiki del personaje, ella podría haber matado a gente, por lo que podría haber sido culpada de genocidio. Esa parte de Sarvente no lo sabía. No sé si es cierto o no. Esto es solo una especulación mía del por qué ella no fue aceptada. Es una especulación nada más. Nivel. Uff. Girlfriend es una villana por naturaleza. Yo iba a hacer un video de este tema. Y yo creo que sí, sí es una villana. Sus papás son villanos. Y Girlfriend posiblemente esté con Boyfriend, simplemente porque es un buen cantante de rap. En el momento de que Boyfriend pierda un duelo de rap, posiblemente, no se sabe, tal vez Girlfriend lo abandone y se vaya con el ganador. Y eso sería una mala persona. Muchos conocen a Girlfriend, la mocosa de 19 años que para sentada en los parlantes o en cualquier lugar, mirando como su novio se enfrenta a personas, animales y seres que a veces ni sabemos que son. Sin embargo, no todo es color de rosas para ella. Ella ha cometido varias cosas muy cuestionables, como utilizar a Tavi por beneficio propio. Claro. En los mods, sí. Pero canónicamente, aún no. Ojo. Pero bueno, este video es de mods, así que nos guiamos de esto. Mico es la hermana de Boyfriend, eso es completamente falso. En cada comunidad siempre hay gente que busca relacionar cosas similares y emparejarlos como si tuvieran algún tipo de parentesco. Y es que esta zona no solo abarca en el Friday, sino en muchos otros juegos más. Dicho esto, literalmente juntaron a Mico con Boyfriend como hermanos. Simplemente por tener el color de cabello similar, simplemente por eso. A Mico debe dársele el título de hermana mayor. Es como decir que una gaseosa transparente y una agua con gas son los mismos, solo por ser similares. Da igual con quién los... Exactamente. Exactamente es eso. Claro, es más que suficiente. Y no, por el simple hecho que el creador lo diga, no quiere decir que sea cierto. Por mi fuera, Máximo los pondría como hermanos no sanguíneos, que ahí sí me creo el chiste. La mayoría de los mods y personajes están conectados. Es algo que se ha vuelto real felizmente, persona... Y es muy fácil conectarlo, simplemente con una historia. Nada más los niveles de poder conecta todos los mods absurdos de FNF. ...como E.T., Hex, Servente... Cada uno es libre de crear su historia. Diana, Dalia, Mitch Brother, etcétera, viven en el mismo universo. Esto confirmado por los creadores del Friday y por el mismo fandom. Ya que algunos son amigos, como E.T. con Hex, o Annie con Garcelo, o incluso a Goty con Tam. Otros son pareja, como Dalia con Ayana, o simplemente se odian, como Han con Triki. Además, existen varios cameos de personajes en otros mods, y aquí les muestro algunos ejemplos. Claro, en cada mod que sale, siempre hay personajes por ahí ocultos en el escenario. Simplemente cualquiera puede crear su mod, y poner cualquier personaje ahí, y ya está conectado. Eso es lo bueno. Y una de las cosas mejores que exista en FNF. Puedes conectar lo que sea. Desde Joutubers, personajes de videojuegos, de animes, series, etcétera y etcétera. Canción Bonos de Hex 2 Hace ya un mes, el creador del mod de Hex subió un video a YouTube, en donde se escuchaba una nueva rola para el mod, y el mismo video dice que sería una segunda canción bonus. La canción en cuestión es esta. Pero es un simple teaser, no hay nada de malo. Se han mostrado más noticias, por el momento. Un poco tal vez decepcionante hasta ahora el iceberg, pero seguramente mientras más se baja, más cosas raras aparecen. Gabriel Abraic, solamente conocido como Abraic, es una criatura humanoide, con cabeza de nube. Trabaja en The Gritter Good, una organización cazamonstruos, y que tiene en la mira a Witty, ya que lo considera una amenaza, ya que podría llegar a destrozar una ciudad entera. Él antes era un meteorólogo adinerado. Niveles de poder de ese personaje sí o sí. Para enfrentarse contra él, se debe insertar un código, en una semana secreta, como se muestra en la pantalla, y podrás jugar contra él. Una curiosidad es que, en la versión 6.9.0, el juego se bloqueará cuando quieras luchar contra Witty. Esto, si bien puede ser un error del juego, se puede también representar como una línea alterna. Interesante. Está interesante. Lo logró eliminar a Witty, y por lo tanto, no podremos jugar contra él. Nivel 3. ¡Uf! ¡Vamos bajando! Viajes interdimensionales. Ya es bien sabido que Boyfriend, y algunos personajes más, pueden viajar a dimensiones paralelas, como se ve en el caso de Sky, Neon, o incluso Celeber. Se desconoce el por qué pueden hacer estos viajes. El mod de Demencia es un posible final de Boyfriend. Esta es una teoría hecha por algunas personas del fandom del Friday, ya que en general, Boyfriend tiene como 30 años en el mod, esto para hacer que se sienta más auténtico. ¡Boyfriend! Nunca se dice que Eta tiene Boyfriend, jamás. Pero bueno. Además, otra prueba que respalda esto, es la reacción violenta de Witty, que casi gritando dice, ¿Quién te hizo esto? Seguido de un montón de insultos más, tratando de ayudar agresivamente al novio. Es horrible como la demencia puede volver a... Este es el mod en donde Boyfriend está con la demencia, ¿verdad, amigos? ...sólo por un accidente mortal. Tabby es el bueno. En su mod, ¿quién sabe? Tabby es el chico invisible en el cual nos enfrentamos en su propio mod, el cual quiere tomar venganza contra Gilly Friend, y de paso a su padre, por usarlo para su beneficio propio. Si bien Tabby hizo mal, primero ponte en sus zapatos y piensa. Él era un ser humano normal, el cual sus padres lo abandonaron cuando él era pequeño. Tremenda vida sufrida. Estaba estudiando la carrera musical cuando empezó a salir con Gilly Friend, pero todo cambió cuando conoció a su padre. El queridísimo papi quería que su hija fuera como él, una estrella de rock. Por lo que aprovechando esto, ambos usaron a Tabby para su propio beneficio, incluso el desafortunado... Ah, claro. En este mod sí vemos a Gilly Friend y a su papá actuando de manera... Mal. Solo por ella, para que... Y a Gilly Friend de manera... Muy, pero muy mala. Se dio cuenta de que ambos lo utilizaron para su beneficio, un par de chicos lo secuestraron y lo noquearon. Y cuando despertó, estaba desnudo e invisible, exceptuando sus manos que eran huesos. El padre querido lo maldijo. Y cuando lo supo, juró matarlos a ambos. ¡Uy! No voy a dormir hoy día de nuevo. ¿No estarías tú por todo esto? ¿No tomarías venganza? Bueno, depende de cada persona, ¿no? La venganza es mala, amiguitos. Muy mala y negativa. El líquido. De líquido. Ese mod no lo conozco. No lo conozco. Dentro de una botella que Ami lleva en su semana y es algo que la caracteriza en general. Se desconoce que contiene esta, pero se sabe que es carbonatada. Agua carbonatada. Solo eso. Simplemente agua carbonatada. Simplemente eso. Nivel 4. Poco a poco bajamos, amigos. Poco a poco. El asesino cometido por Brickside. 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 Brickside es el chico controlado por un parásito que habita en su ser. Ese mod no lo conozco. Mod que conozco, mod que le hago sus niveles de poder. Llegó a controlarlo cuando estaba cursando la secundaria ya que no tenía sentimientos por tener unos padres abusivos. Con lo que se dice en el iceberg es que Brickside mató a muchas personas, incluidos a sus padres, debido al parásito y su deseo de venganza. ¿Qué the fuck esto está fuerte? Eso está fuerte, ¿ah? Eso está fuerte. Daddy Dearest iba a acabar con Garcelo. A ver, a ver. ¿Por qué? Se dice que Daddy Dearest iba a terminar con la vida de Garcelo. Esto se hace presente cuando muere por los cigarros que estaba fumando. Déjenme darles explicaciones del por qué digo esto. A ver. Según el creador del mod, el papá Diablito se encontró con Garcelo, le dio unos cigarros y le pagó para que se los dé al novio. Garcelo aceptó, sin embargo él se los fumó por boyfriend para salvarlo. ¿Qué? Se dice que Daddy Dearest lo podría incluso llegar a matar. Por esta razón, al fumar esos cigarrillos, muere. Y como sabía que el papá de Girlfriend no le podía hacer nada ya, dice que morir así es mejor que lo que el papá le estaba a punto de hacer. Ah, entonces, entonces en el mod esta parte sí es cano. No me sabía esa parte, es muy turbio. Sí me ha sorprendido. Tipos de Monsters. Se han visto en varios mods diferentes tipos de Monsters o Lemon de Monst para que se haga más entendible. Lemon Demon. Por ejemplo, tenemos a Lemon Sister, Pirate Monster, Funky Monster, Small Monster. Bueno, esos ya son variantes de mods. Niveles de poder. Miren los niveles de poder de Lemon Demon para entender este video. El árbol es un alienígena. A ver, ¿y de qué árbol se está hablando? Es un, bueno, un árbol, obviamente, en el que nos enfrentamos en su semana respectiva. Sin embargo, a pesar de que parezca un árbol no tan común, ya que puede hablar y parece que tiene poder... No conozco este mod, amigos. No lo conozco. ...catalogarlo como un alienígena. Las pruebas que lo respaldan sería el gran y enorme ojo visible cuando nos enfrentamos contra él en la segunda ronda. Parece que sus raíces se convierten en patas con una posición similar a un insecto. Y creo que para todos es algo obvio. La telequinesis y su capacidad para hablar. Dime tú lo que piensas en los comentarios. Puede ser, puede ser un extraterrestre. No conozco el mod, así que poco que no me sorprende tanto. Mónica borró a todos. A ver. Esto hace alusión al final de mod de Mónica, en donde solo están ellos dos, y Mónica menciona algo sobre borrar a todos. Si bien vimos anteriormente que Mónica puede viajar entre los archivos del juego, y así terminar en el simulador de citas de Senpai, ella no tiene otra intención, más que divertirse con el novio. Sin embargo, Senpai entra a arrinar la fiesta, peleando con Mónica por un micrófono que ni siquiera era suyo. Y luego de eso, se nos traslada a un lugar muy similar al lugar del juego de Mónica, casi llegando a los créditos. ¿En serio? En el momento no nos damos cuenta, pero después, llegando al final, en la conversación entre Mónica y Senpai, se nos dice que borró a todos, incluyendo a la novia de Boyfriend, y a Senpai, temporalmente. Por lo que si Boyfriend perdía en la batalla final, toda la data del simulador de citas de Senpai, hubiese sido completamente borrada. Todo por caprichos y malos entendidos. Muy bonita la historia y todo, pero al final, gana Boyfriend, y al final, no pasa. Muy bonito el contexto para no dormir, pero estas cosas negativas al final no suceden, felizmente. Tricky Fase Cero. Con la actualización de Tritly, se nos dio una estética completamente inspirada en el legendario Madness Project Nexus, en donde nos enfrentaríamos... Este mod es brutal. No le he podido jugar porque es muy difícil, solo lo he reaccionado. Y muy innovadoras una de otra. Sin embargo, existe un mod fanmade, en donde se nos muestra a Tritly, antes de convertirse en un zombie. Tricky Fase Cero. Cuando lo atravesó con una señal de tránsito. Uf. Nivel 5. Nivel 5. Seré el último. No, no es el último. ¿Cómo surgió la amalgama? No sé de qué amalgama se está refiriendo. Es un mod, seguramente. No he jugado el mod de la amalgama. Una cosa corrosiva, que es lo que es Kiddipan, se ve a... Ah, ok, ok, Sí lo he visto, sí lo he visto. ...fusionados entre sí. Aunque ellos estén sin vida, la amalgama los controla, haciendo que sean como un zombie. El origen de la amalgama sigue siendo un misterio, pero se rumorea que fue creado por un científico, que también pudo fusionar a Boyfriend con Gilly. No me sabía el lore de ese mod, está súper interesante. Salad Fingers. Salad Fingers es una persona deformada con problemas... Tampoco lo conozco. Tenemos para hacer más niveles de poder de Freyna y Funky. ...con objetos inanimados y títeres creados por él mismo. También siente un tipo de placer al sobar cosas oxidadas con textura extraña con cualquier parte del cuerpo. Él originalmente es el protagonista en una serie de internet, muy famosa, con su mismo nombre, Salad Fingers. A pesar de su apariencia macabra, él es un buen tipo, y tratará de actuar lo mejor posible ante gente desconocida. No sabía del personaje, origen y por qué Agoti está en el vacío. Agoti que me acuerdo fue lanzado al vacío por... ¿Adivinen quién? Daddy Derest. Agaion de internet, o simplemente conocido como Agoti, es el personaje principal en su propio mod. Su origen es muy curioso, ya que él nació de una caja, con cintas VHS y ardiendo. No me pregunten cómo es eso posible. Y fue adoptado por Solazar, el tipo que aparece en la cinemática, al final de la VIP. ¿No era su manager? Agoti nació sin cuerdas vocales, pero por accidente él se comió una Sega Genesis, pensando que era comida. En ese instante, los chips de sonido de la Genesis se entrelazaron con su garganta, dando unas cuerdas vocales... No me sabía la historia de Agoti, y le hice sus niveles de poder. Soy una persona bastante... inculta. Agoti tiene un diseño espectacular en su personaje, se ve bastante edgy. Significado del mod Starving Artist. ¿Acaso no podremos dormir ahora? Es protagonista del mod Starving Artist. Ella, junto con el mod en general, son la representación de la mayoría de los artistas que trabajan, decayendo mentalmente lentamente, para los artistas que se quedan trasnochando por pagar los gastos básicos de una casa y para sus proyectos y comisiones. La vida bohemia de un artista. Es un artista que sacrifica todo... ¡Uy, qué fuerte! ...para centrarse en su obra de arte. Por lo general, viven con gastos mínimos por varios factores, como destinarlos... ¡Dios! ...a su arte o por falta de trabajo. ¡Qué turbio está! Hoy está muy turbio. Le voy a hacer niveles de poder de Rebeca sí o sí. La comunidad de Friday Night Funky. Como en toda comunidad, hay gente muy tóxica y hay gente amable. A ella le gusta los mods y todo eso. Cuando una comunidad se vuelve tan grande y tan fan de cada personaje, que ni siquiera es canon, pero muy querido, pues siempre sí o sí va a haber gente tóxica lastimosamente, para bien o para mal. Siempre. La comunidad del Friday ya ha sido una buena comunidad. En donde mucha gente se sentía cómoda ahí. Pero toda esa alegría fue apagándose poco a poco. Todo esto gracias a la llegada de personas indeseables, que por todas las maneras posibles, hicieron a la comunidad de Friday Night Funky como una de las peores. No, bueno, no creo que sea de las peores. No creo. Pero es que depende cómo cada uno lo puede tratar y lo puede soportar. Porque a mí, a partir de que he hecho varios videos de Friday Night Funky, me llegan insultos, me dicen de todo, que no me sé al FNF, que no me sé tal cosa, que así no es la historia. Me insultan. Me insultan a toda mi familia. Pues como estoy, como estoy bastante tiempo en Internet, ya estoy acostumbrado. ¿Es eso o simplemente ignoro los mensajes? Cuando tú estás más tiempo en Internet y te expones a los insultos, ya estás acostumbrado hasta cierto punto, porque tampoco es tan sano. Pero imagínense esas personas que han creado los mods y no eran tan famosos antes y se volvieron famosos porque crearon un mod súper popular. No están tan acostumbrados y tal vez por eso esa fama de golpe hace de que abandonen sus proyectos, cierren sus cuentas y pase eso. Como el mod de Sarvente. Lastimosamente. Los creadores de contenido tuvieron que irse de varias redes como en la pudredumbre de Twitter, donde gente como Doki Doodles, más conocida como la creadora del mod de Sarvente con Ruf, SobClip, el creador de Witty, entre otros casos más que me incluye a mí también. Yo he sido víctima de la toxicidad de esa comunidad. Yo también. Yo también, Onichans, yo también. He sido víctima todos los días. Todos los días soy víctima, pero yo sigo acá. Hay que seguir. Por esta razón he decidido te desligarme del Friday. No, no, no te desligues simplemente por unos comentarios de insultos. Pero bueno, cada uno, cada uno es libre de lo que puede hacer, cada uno es libre de lo que quiera. Bob es un demonio. Un personaje aparentemente inocente es quien nos enfrentamos en el mod de versus Bob. Sin embargo, haciendo una parodia exageradísima de la tercera fase en los mods, el fondo se vuelve infernal, con pico atravesado por pues, un pico y a Bob saliéndole ojos muy realistas. Va a haber niveles de poder de Bob, amigos. ¿Katuz? Que él realmente es un demonio que en un principio no tendría malas intenciones, pero al ver la actitud de Boyfriend, decide acabar con él. Además posee los poderes de cambio de realidad, lo que hace que pueda crear realidades alternativas. Dios. La capacidad de corromper al jugador. Está bastante difícil según veo esas flechas. No lo voy a jugar jamás. La actualización de Beach Brother. Sé de que ese mod está funadísimo. Algo así era. Seguramente, tuvieron filtraciones de una supuesta actualización del mod de Beach Brother. Skitle Ditzle, el creador del mod, solamente ha sacado estas imágenes, son las que se muestran en la pantalla. Sin embargo, este aún no ha dicho nada. Está bonita la boyfriend. La girlfriend. Pero se sabe que está confirmado. Vaya, casi terminando el iceberg. Un mod que ni siquiera sale. Qué miedo, ay, qué miedo. Hoy no duermo. Hoy tengo pesadillas. Hay una imagen filtrada, 1080p full 4K, en donde vemos una segunda forma de Sardi, sosteniendo a Girlfriend con zarzas, el cual se rumorea que sería una actualización de mod. El creador aún no ha dicho nada al respecto sobre... ¿Qué es eso? ¿Qué es esas flechas? Ay, qué miedo. What's in the Bat-Tub. Así es, amigos, en inglés. What's in the Bat-Tub es una canción no oficial de Monster, que supuestamente esta sería su tercera canción. Originalmente esta canción proviene de una animación o juego de Newgrounds creada por Basset Films, donde se nos muestra un poquito de lore. Entrando al baño solo para ver a una criatura saliendo de una bañera llena de sangre cantando la singular canción. El video la dejaré en la descripción. Hay varios juegos de Newgrounds que son bastante turbios. Bastante. The Funkin' Frog. The Funkin' Frog, conocido como Fred, y originalmente visto en Hytale. Un juego RPG es uno de los antagonistas más poderosos en el juego y un personaje realmente grotesco en el Friday. Se le considera un ser con mucha ira acumulada dentro de sí, dentro del mundo de Hytale. En el mod, Boyfriend ha sido víctima de una enfermedad extraña que no le deja cantar bien y deberá aventurarse en los pantanos del fin del mundo para sanarse. Pero la rana, esa rana no dejará que la travesía sea fácil. ¿Saben amigos? Se vienen más niveles de poder. Acá había mods que no conocía. Nivel. Uy. Siete. Creo que ese es el último nivel. Es el último nivel me parece. Staric Crows fase tres. Star Crows es una entidad en forma de corona el cual a primera vez se nota medio grotesco y quiere que demostremos nuestros dotes de canto hacia él. Nosotros solo cantamos mientras él solo observa y cuando obtenemos No tengo ninguna idea de qué es eso. Nos mostrará sus horribles y grotescas poses en frente ¿Saben qué significa amigos? Hasta ahora solo se... Niveles de poder Dos canciones y una canción corrupta Al menos es de broma Sin embargo falta aún la tercera canción y hay filtraciones hechas por el propio creador Será más grotesca más horrible y más difícil Está bueno, está bueno Blue Vals Incident Blue Vals Incident es el incidente ocurrido con Trollch en donde la gente Trollch tampoco me he olvidado de Trollch ¿Ah? Esas animaciones que tiene este mod no se parecen tanto a los originales ¿Eh? Un poco curioso Muy raro y luego al ver que esto no funciona se le dibuja una sonrisa macabra en su rostro dispuesto a asignar a la gente Amigos Hoy no se duerme ¡Ay qué miedo! ¡Ay qué miedo! ¡Ay qué miedo! ¡Qué miedo! Por lo que la gente bolas azules tiene que luchar por su vida Si lo logramos Trollch aceptará sus pecados y crímenes y le pide a la gente acabar con lo que... Bueno, está resumiendo el mod de hecho en el iceberg de abajo lo está resumiendo está resumiendo el mod más turbio tal vez Creo que este es el último ¿Es una página web? Ojalá que no sea nada raro ¿No creo? Llegando a la última categoría de este iceberg A ver ¡Sorpréndeme! ¡Sorpréndeme! Si lo introducimos nos llevará a una página en donde podemos ver a Bob cara a cara con un montón de frases Bob is mad ¡Oh! Es la misma la que nos redirige el juego mismo al perder contra Bob de Moniarco Un detalle es que en el fondo de la página se logra visualizar un audio Si tienen curiosidad el link para esa página está en la descripción Vamos a verlo Vamos a ver este link Bob is happy Bob is happy Is happy Is happy Me va a asustar Me va a asustar Le bajé volumen porque así tengo miedo No, no, no Creo que he sido un cobarde Lo siento amigos A ver hay otro link por acá Ok Sí perturba Bob is mad Bob está loco Bob is mad Bob is mad A ver Vamos a reaccionarlo a todo ¿Ok? Creo que esta canción es de Undertale Por el momento esto sería todo en esta ocasión Espero que les haya agradado estos icebergs Obviamente el video va a estar abajo en la descripción Dura bastante Así que esta reacción seguramente también dura bastante Sin nada más que decir amigos Nos vemos hasta la próxima Adiós Bye Bye